Welcome, bienvenidos queridos estudiantes del octavo básico A, B y C a la segunda semana de trabajo a distancia en la asignatura de inglés. No se olviden que toda diapositiva que tenga este símbolo del lápiz con la hoja, la información que encuentren ahí debe escribirse en su cuaderno de inglés. Recordar que durante esta unidad estaremos trabajando con ambos libros de inglés, el Students Book y el Activity Book. Recordar que el Students Book no se debe rayar, con ese libro nosotros trabajaremos algunas lecturas, accederemos a la información pero no debe rayarse. En cambio el Activity Book acá sí vamos a rayar, sí vamos a escribir porque en este libro es donde nosotros estaremos haciendo los ejercicios y actividades. En esta oportunidad nos encontramos trabajando en la Unit 1 que se llama Information and Communication Technologies. Recordar que estamos trabajando en la unidad número 1 que básicamente tiene que ver con todo lo que es el internet y las comunicaciones tecnológicas. Cada semana se les enviará un PDF y un video con la información y las páginas a trabajar cada semana. Para comenzar necesito que tengas a mano tu libro de inglés y tu cuaderno de inglés. Si ya lo tienes listo, estamos ready to start. Hoy día, May 4, damos inicio a la semana número 2, Week 2, que va a abarcar desde el día 4 de mayo del 2020 al 10 de mayo del 2020. The objective for this week is listen to and read about apps and mobile devices. Escuchar y leer acerca de las aplicaciones y de equipos electrónicos. También vamos a escribir oraciones usando Possessive Pronouns. Estos Possessive Pronouns los estuvimos trabajando la semana pasada. Ustedes los tienen inscritos en el cuaderno, así que durante esta semana las vamos a llevar a la práctica a través de Writing Sentences. Recordar que esta información, este objective, debe estar escrito en su cuaderno junto con la fecha. Vamos a comenzar. Nos vamos a ir a nuestro Students Book y lo vamos a abrir en la page 8, página 8. Tenemos ahí en el ejercicio número 1, Tenemos acá imágenes de dos equipos electrónicos, en este caso teléfonos celulares, muy distintos, que cumplen de repente ciertas funciones similares, pero en lo que es modelo, en lo que es características, son diferentes. Here we have an old model, tenemos un modelo antiguo, old, y por acá tengo a new model, un modelo nuevo. Y si se fijan, un poquito más abajo en su página van a encontrar esta tabla de acá, que aparecen las functions, las diferentes funciones que puede tener un teléfono celular. Vamos a ver. Talk to other people, hablar con otras personas. Play games, jugar juegos. Connect to the internet, conectarse a internet. Do calculations, hacer cálculos, usar la calculadora. Listen to music, escuchar música. Watch videos, ver videos. Set alarms, poner la alarma. Download files, descargar archivos. And take pictures, tomar fotografías. Esas son las funciones que por lo general trae un equipo electrónico, en este caso un teléfono celular. Todas estas funciones que yo les acabo de nombrar aparecen en un old model o aparecen en un new model. Vamos a trabajar en lo siguiente. Vamos a comparar estos dos equipos celulares. Lo que tienen que hacer a continuación es, en su cuaderno vamos a realizar la siguiente tabla. Voy a tomar las functions que aparecen en mi libro y las voy a poner en mi tabla. Ahora si se fijan son las mismas functions. Luego voy a clasificar acorde a la function, acorde a la función que están acá. Si mi celular old me permite realizar esa función o si mi celular new me permite realizar la misma función. Entonces, tengo acá function, tengo todas las funciones que puede realizar un teléfono celular. Tengo el old model, el modelo antiguo que vendría a ser este teléfono de acá que yo tenía cuando era más pequeña. Y el new model por aquí. Esta va a ser la columna donde yo voy a decir si este new model tiene cara de ser un iPhone. Cumple con las características que acá están señaladas. Vamos a recordar que esto se hace in your notebook. Lo que tienen que hacer después de haber hecho la tabla es escribir la palabra yes or no en la columna del old model o new model según la función. Acá yo les dejé el primer ejemplo listo. Dice, talk to other people. Hablar con otras personas. Este modelo old, a pesar de que es viejito, es antiguo. Sí me permite conectarme para hablar con otras personas. Por ende, sí cumple la función. Por este lado también, el new model me sigue cumpliendo con la función de conectarme para hablar con otras personas. Así que también cumple la función. En ambos casos, yes y yes. Sigo con el siguiente. Play games. Para jugar juegos. El old model, yes or no. El new model, yes or no. Sigo. Connect to internet. Conectarse a internet. Do calculations. Hacer cálculos. Usar la calculadora. Listen to music. Escuchar música. Watch videos. Ver videos. Set alarms. Agregar y poner alarmas. Download files. Descargar archivos. Take pictures. Tomar fotografías. Entonces, en mi cuaderno realizo esta tabla y debo poner la palabra yes o la palabra no, según el modelo del equipo celular y la función. Esto se hace en el cuaderno. Esto aparece en la page 8. Como les había dicho, vamos hoy día a hablar sobre apps, aplicaciones. En esta oportunidad vamos a escuchar y vamos a leer un texto que está en el Students Book, page 11, página 11. Y dice así, Reading and Vocabulary. Nuestro texto se llama A Beginner's Guide to Mobile Apps. Una guía para principiantes acerca de aplicaciones móviles. El texto que aparece acá lo vamos a escuchar y vamos a seguir la lectura. El texto dice así, A Beginner's Guide to Mobile App. The word app is an abbreviation for application. It's a piece of software that can run through a web browser or offline on a device such as a computer, smartphone, tablet or other electronic devices, including smart TVs and smart watches. Apps may or may not have a connection to the internet. Types of apps. There are three main types of apps. Desktop, mobile and web. Desktop apps are usually much fuller than mobile apps and have all the features of a program. Whereas the mobile app is a simpler and easier to use version. Web apps can be full of features too, but they depend on the internet connection and a web browser program. Examples of apps. Some apps exist in all three forms and are available as not only mobile apps, but also desktop and web apps. Some image editors that run on your computer, but they are mobile versions too. Another example are text generators. They are available for computers in its most advanced form, but also on the web by subscription and via a mobile app. Others, often games, are similar in that they are both mobile and web versions of the same game. Where to get apps. In the context of mobile apps, almost every platform has an online shop where its users can download both free and paid apps. These are normally accessible through the device itself or a website. Desktop apps are more widely available from unofficial sources such as web pages, but there are also some official online shops run by companies. Web apps load within a web browser and don't need to be downloaded. Este es un texto adaptado desde esta página donde se hablaba de qué eran las apps, qué eran las aplicaciones. Entonces, este era una guía para principiantes al mundo de las aplicaciones móviles. A partir de lo escuchado y leído en este texto relacionado a las mobile apps, vamos a trabajar en el siguiente ejercicio. Sigo en mi student's book, page 11, página 11, ejercicio 2. Read the text again and match the words below with their corresponding definition. Write the answers in your notebook. Me dan acá una lista de cuatro palabras que tengo que hacerle match, tengo que unirlas para formar oraciones con estas cuatro definiciones. Vamos a leer las palabras. Palabra number one dice download. Number two, image editor. Number three, text generator. Y number four, web browser. Tengo mis cuatro palabras que tengo que juntar con una de estas definiciones. Vamos a leer las definiciones. Letra A, an app or program to write text. Letter B, a software program used to locate access and display web pages. Letra C, an app to edit images or photos. Y letra D, to copy computer programs or information electronically using the internet. Tengo mis cuatro definiciones y mis cuatro palabras que tengo que hacer yo acá. Hacerle match y escribir las respuestas. La oración completa en mi English notebook. El siguiente ejercicio dice así. Number one, copy the following statements in your notebook. Voy a copiar las siguientes oraciones en mi cuaderno. ¿Qué oraciones? Todas las que aparecen acá en este cuadrito de color azul. De la A a la E. Y pongo esta barrita acá, ¿cierto? Este espacio en blanco antes de mi oración porque ahí tengo que poner una letra clave. Copio esta información en mi cuaderno y luego read and listen to the text again. Voy a leer y escuchar el texto otra vez. ¿Qué texto? El texto que está un poquito más arriba que habla, ¿cierto? De las mobile apps. Luego de eso voy a escribir una T. Si la oración es verdadera or F, if the statement is false. Si mi oración es verdadera porque esto que aparece acá está relacionado a lo que dice el texto, en mi espacio en blanco voy a escribir la letra T. Pero si lo que me aparece acá no tiene nada que ver con lo que dice el texto, voy a escribir la letra F. Vamos a leer las statements. Dice así, letra A. An app is a software that can be used only in smartphones. ¿Verdadero o falso? True or false? Letra B. There are three types of apps. Desktop, mobile and web. True or false? ¿Verdadero o falso? Letra C. Web apps depend on the internet connection. True or false? Letra D. Mobile apps don't have an online shop on it. True or false? Letra E. Web apps need to be downloaded. True or false? Entonces, en esta sección yo solamente tengo que escribir mis oraciones en mi cuaderno y en el espacio en blanco escribir la letra T si la oración es verdadera o F si la oración es falsa. Y por acá tengo un bonus. Esto también se tiene que escribir al cuaderno y esto me pide lo siguiente. Name an app used for. Necesito que me cuenten, que me comenten, que me escriban. Una aplicación, el nombre de una aplicación utilizada para shopping, para hacer compras a través de cualquier mobile device. Necesito el nombre de una app used for gaming. Una aplicación especialmente para jugar. Y por último, necesito saber el nombre de una app used for entertaining. Cualquier aplicación que sea exclusivamente de entretenimiento. Entonces, en su cuaderno me van a escribir el nombre de una app utilizada para shopping, para hacer compras, para gaming, para jugar y para entertaining, para entretenerse. Todo esto, recordar que se hace en el English Notebook. Y como les había dicho al principio de este video, esta semana vamos a trabajar con los possessive pronouns. Los pronombres posesivos que nos ayudan a indicar cuando un objeto le pertenece a una persona. Para esto vamos a abrir nuestro Activity Book en la página 6 y en la página 8. Pero antes de pensar a trabajar con los ejercicios, vamos a reforzar y recordar los contenidos acerca de los possessive pronouns que ustedes ya tienen en su cuaderno. Vamos a leer la tabla. Ustedes tienen esta tabla en su cuaderno. Vayan leyendo conmigo. Personal pronouns. Pronombre personal. I, you, she, he, it, we, they. Yo, tú, ella, él, eso, nosotros, ellos. Estos son los personal pronouns. Y lo que estamos trabajando nosotros en esta unidad son los possessive pronouns que dicen así. Mine, yours, hers, his, its, ours, theirs. En español sonaría. Mío, tuyo, de ella, de él, de eso, de nosotros, de ellos. Recuerden que los possessive pronouns los utilizamos para indicar que una cosa, un objeto, le pertenece a una persona. Y utilizamos estos possessive pronouns al final de la oración. Vamos a trabajar en la página 6 y en la página 8. Vamos a escribir el pronombre posesivo correcto para cada una de estas oraciones. Oración letra A dice así. The cell phone was a gift for you. The cell phone is... Entonces, la oración dice así. El celular fue un regalo para ti. El teléfono es... Si acá aparece el pronombre you, me voy a mi tabla y acá dice you. ¿Cuál es el possessive pronoun relacionado al personal pronoun you? El pronombre posesivo relacionado a you es yours. O sea, que el cell phone es yours, es tuyo. Y acá utilizamos nuestro possessive pronoun yours al final de la oración. This cell phone was a gift for you. El celular fue un regalo para ti. El celular es tuyo. Letra B. I shared my computer with my brother. So, it is... Yo comparto mi computador con mi hermano. Entonces, el computador es... Si algo es mío y de mi hermano, o sea, algo es... Excelente. Ahí tengo que buscar cuál de estos possessive pronouns debería ir en este espacio. Letra C. I have an electric scooter that is only... Yo tengo un scooter eléctrico que solamente es... Si algo me pertenece a mí y es mío, mío, mío y de nadie más. ¿Cuál de los possessive pronouns tengo que utilizar? Lo escribo en el espacio en blanco. Letra D. He doesn't want to lend us the headphones. He says it is... Él no nos quiere prestar sus audífonos. Él dice que los audífonos son de... Si, he... Si él no nos quiere prestar los audífonos porque él dice que los audífonos son de... Inserte acá el possessive pronoun. Y la última dice... Ella tiene una tablet y una consola de PlayStation. La tablet y la PlayStation son de... Ambas son de... Si aparece ahí, she... ¿Qué possessive pronoun tendría que usar? Tengo que revisar mi tablet. Esos son los ejercicios de la page 6, de la página 6. Voy ahora a la page 8, página 8. Y esto dice así... Language focus. Write 5 sentences using the following possessive pronouns. Aquí me indican a mí cuáles son los possessive pronouns con los cuales yo debo trabajar en este ejercicio. Tengo que tomar el possessive pronoun y realizar en esta línea en blanco una oración utilizando el possessive pronoun que me indica acá. La letra A sería mine. Mine es mío. Tengo que trabajar con esta palabra en una oración. Cortita, precisa, ojalá relacionada al tema de la unidad que son los electronic devices, cell phones, computers, laptops, etc. Tengo también el possessive pronoun yours, hers, ours, his. Entonces, tengo que hacer 5 oraciones. Una oración utilizando mine, mío. Yours, tuyo. Hers, de ella. Hours, de nosotros. His, de él. Recuerden, estas palabras en una oración tienen que ir al final. Al final de la oración va al possessive pronoun. Que les vaya súper bien. You can do it. Ustedes pueden hacerlo. And that's all for this week. Esto ha sido todo el trabajo que ustedes tienen que realizar durante esta semana. Durante esta semana ustedes fueron capaces de Listen to and read about apps and mobile devices. Ustedes fueron capaces de escuchar y leer un texto acerca de las aplicaciones y de equipos electrónicos móviles. También ustedes fueron capaces de trabajar en su activity book Writing sentences using possessive pronouns. Escribieron oraciones utilizando los pronombres posesivos. Y lo hicieron súper bien. Nos veremos la próxima clase, la próxima semana, con más información. To be continued. Esto continuará. No se despeguen de la clase de English que cada vez esto se pone mucho más bueno. Don't forget. No se olviden que cada vez que realicen un trabajo en su cuaderno y en su libro de inglés Tienen que enviar fotografías del trabajo realizado a la profesora Belén en el caso del octavo A Y a la profesora Doña en el caso del octavo B y el octavo C Acá tienen los correos de ambas profesoras También pueden subir su información y sus fotografías a la plataforma Google Classroom Que está dedicada al 100% para la revisión de su trabajo a distancia La idea de que suban sus trabajos es que nosotras podamos revisar, retroalimentar Y así poder llevar un registro de cómo ustedes están trabajando desde sus hogares Esto ha sido todo, espero que les guste Mucho éxito en su trabajo semanal Bye bye Bye